Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Gradius III de la Super Nintendo y este es el nivel 9. Ya ni se cuantos van, ya. ¿Qué esperas que esto se acabara como en el 6? No recordaba que era tan largo. Como siempre me roban los opcionales. Nunca falla. Veo mucha gente viniendo a matarme. Otra vidocha. Un tiro en la bocota. Ok, creo que agarro uno. Y ahí quedamos, ¿no? Ok, voy a guardar aquí. Cuidado con el manuseador este. Oye, este manuseador se muere, ¿o qué? Parece que aquí no hacemos eso. Morir. Nada más. Hay que darle la bolita. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Para que no me toquetee, mis pervertidos. El topeta final. mortales, esta cochinada, va a durar que un muro, me quitaron el escudo, así que cuidadito que te meten un tirito, ya que no estas andando, carne molida, en cujitos, en tu culito, de gente dispuesta a matar y no tengo chi, solo que teme mi corazón que no tengo chi, cualquier cosa me va a matar, uno mas, uno mas, un escudito, en la cabeza te genera, me voy a fiar, me voy a comer pero de frente, estos tipos son infinitos, que fastidio, guardo aqui, porque aqui viene la carnuta, y se mete la del carnota oro, y me di duro ahi con la pareja, quiero pasar, pero la carnita no me deja, ok tenemos el chill, asi que guardo a este lado, quiero pasar sin morir, lo tengo que ir pidiendo mucho, salio carne en la nada, y saludo me mando, voy a comer, ya me di la pareja, voy a morir, puedo venir, auxilio, mami, voy a morir, puedo venir, auxilio, llegue, llegue, no se como, pero llegue, llegamos a los mocos internos, uy esto ya parece, full metal alchemy, gente pega en las paredes, hay siete people, boss final al fin, el cabezón, literal, le de cabezón, no me diga nada, muera si caes, ok, el tipo intento dialogar conmigo, pero le dije que no entiendo su idioma, y plomo, oye dispararte a ti, hacerte daño, eso no se hace, ya andan aquí sus gasecitos, no se, el murio, ese es el final, un tipo lanzado de gases, pues si, el planeta del cabezón, escapa coño, pero escapé, he tartalado, y más allá, vaya final, vale, no lo sigo, de mi chenpei, créditos, el equipo, programador del juego, machimoto, tohuda, mazucana, takahama, diseñador de gráficos, tres personas, pa que más, sonido, cuatro personas, listo, diseños visuales, una sola persona, diseño, diseño todo el juego, en serie, trató los bocetos, presentado por, tu mami, felicitaciones, hace bloqueo al modo difícil, este era el modo fácil, segurito, jajaja, era el normal, no es lo que pari, así, no sé si llega hasta ahí, pero bueno, vamos a parar por acá, ya saben que si les ha gustado, me pueden regalar un like, compartir el vídeo, y suscribirse al canal, que lo pasen bien, hasta luego, lo pasen bien,